Axie Infinity, además de ser un juego, también es una economía donde los jugadores compran y venden sus activos. Y en este vídeo os voy a enseñar cómo he ganado más de 500 dólares flipeando Axies. Comenzamos. Antes de comenzar, anuncio muy importante. Ya tenéis el código NFTero para apoyarme como creador de contenido. Un 1% de las ventas que hagáis en el Marketplace vendría a parar a mí si decidís apoyarme. Si no sabéis cómo hacerlo, es muy sencillo. Lo único que tenéis que hacer es aquí en el Marketplace, os vais en la parte inferior izquierda al Dashboard, luego aquí a Account Settings y aquí en la parte de abajo donde yo tengo el código puesto de Sharaf, podéis poner el código de Sharaf, por ejemplo, o el código NFTero. Dicho esto, vamos a hablar sobre cómo he ganado más de 500 dólares desde la salida de Origin flipeando Axies. Como bien sabéis, en Axie Infinity hay varias formas de ganar dinero. Los Breeders, por ejemplo, se dedican a criar nuevos Axies para intentar sacar beneficios. Luego tenemos aquellos jugadores que farmean SLP o farmean AXS simplemente jugando para tener también un beneficio, un rédito económico. Pero otra forma de intentar ganar dinero en el ecosistema es comprando y vendiendo Axies. A esta compraventa se le llama flipear. ¿Qué son los flips? Vamos a comenzar por el principio. Básicamente se le llama flipear al hecho de comprar un Axie a un precio, al que sea, y venderlo a un precio más elevado. Esto puede pasar con los Axies, puede pasar con las tierras o puede pasar con cualquier otro activo económico. Pero aquí nos centramos, o yo personalmente me centro en los Axies y lo que obtienes es un beneficio con la diferencia entre el precio al que has comprado y el precio al que has vendido. Ahora que se está volviendo a activar la economía y Origin va despegando, es un muy buen momento para flipear Axies, para comprar y vender. Por ejemplo, uno de los últimos flips que he hecho yo durante los últimos días ha sido con este Axie de aquí. Un Axie de daño en área, tiene su Nimo, tiene su Irwin, tiene piraña para meter sangrado, tiene Xavi para también hacer daño en área y tiene un Shortstar para finalizar a los enemigos con poca vida. Es un Axie muy bueno que yo lo compré, lo tenemos aquí en la Running Explorer, en el explorador de la blockchain de Running. Aquí no se miente nada, está todo público. Yo lo compré hace 11 días aquí a un precio aproximado de 0.022. Tenemos 0.021 más estos dos, más o menos 0.022. Lo compré hace 11 días y hace 7 días lo vendí exactamente a un precio de 0.066. Es decir, le saqué un beneficio económico aproximadamente de 0.044. Este ha sido mi mejor flip, obviamente no todos son así y yo lo que he hecho desde la salida de Origin, tengo esta hoja extra de aquí, lo que he hecho es ir apuntando todas las compras que he hecho con la intención de flipear y una vez vendido aquí hemos tenido el resultado. Por ejemplo, estos Axies que yo compré justo con la salida de Origin todavía no los he vendido. Ahora vamos a hablar de los pros y de los contras, porque evidentemente no es tan fácil como comprar y venderlo más caro. Obviamente durante los últimos meses yo he tenido mi proceso de aprendizaje, cometido errores, he tenido cagadas a la hora de comprar, Axies que se me han quedado colgados, especialmente a principios de año que había una tendencia claramente bajista y especialmente con la salida de Origin donde todavía no estaba en meta definido ni de lejos. Pero todo esto me ha servido también para aprender. En total, en esta lista, en esta lista, perdón, tengo un total de 26 flips cerrados ya comprados y vendidos que me han dado un total de 0.39 Ethereum que al cambio son 564 dólares a día de hoy. Aquí en la parte superior tengo una calculadora muy simple para saber cuál es el margen de beneficio que voy a tener a la hora de comprar un Axie y a la hora de venderlo. Por ejemplo, si yo compro a 0.025 y vendo a 0.025, yo voy a tener una pérdida porque cuando yo vendo un 4,25% de la venta se va al tesoro de la comunidad o parte al tesoro de la comunidad y parte al código de creador. Por lo tanto, yo tengo que venderlo por lo menos a 0.027, por ejemplo, para tener un pequeño beneficio. Así que me monté esta calculadora que es muy sencillita para poder tener estos cálculos. Y a partir de aquí lo que yo he hecho es apuntar el ID del Axie, la fecha de compra, el precio de compra, la fecha de venta en caso de que lo vendiese, el precio de venta, el precio al que lo tengo puesto en el Marketplace y el profit, el beneficio que he sacado. Y como vemos aquí desde los últimos, digamos que en julio, se ha incrementado bastante la actividad porque el meta se ha ido definiendo y en el Marketplace había auténticas joyas. Ahora vamos a hablar de algunos consejos que yo personalmente os daría si te quieres iniciar en el mundo del flip, porque obviamente no todo es tan bonito como parece. Sí, yo he tenido bastantes flips, pero también he tenido un periodo de aprendizaje donde me he dejado algunos axis por el camino. Por ejemplo, esto es a principio de año. Yo llevo apuntando, digamos, todo desde principio de año y aquí vemos que durante enero sí tuve algunos flips, pero algunos se me han quedado colgados y algunos de ellos eran bastante caros. 0.06 en este caso, este sí lo pude vender a 0.074, pero como veis los precios eran bastante elevados. Este 0.048 se me ha quedado colgado más o menos. No lo he vendido todavía, lo tengo ahí, pero seguramente en algún momento o se reactiva mucho la economía o tendré que vender en pérdidas. Así que todo este proceso, digamos, yo lo tomo como aprendizaje. Con estos flips yo he ganado 247 dólares, pero en algún momento sé que alguno de estos axis lo voy a tener que vender en pérdidas y esto mermará este beneficio que he obtenido. Por lo tanto, todo lo que he hecho pre-origin lo tomo como simplemente un periodo de aprendizaje. Cosas que yo he aprendido por el camino y que espero que os ahorren tiempo a vosotros si os queréis, repito, iniciar en la andadura de flipear axis. Primero, lo que he dicho anteriormente, igual que se gana, se pierde. Tú puedes comprar un axis y de repente el marketplace se empieza a bajar o se empieza a llenar de ese tipo de axis y vas a tener que vender con pérdidas o vas a tener que guardarte el axis hasta que el mercado cambie la situación. Se puede ganar, pero también se puede perder y es muy importante tener esto en cuenta, que se te pueden quedar axis colgados. Es muy importante también conocer bien el meta, qué se está jugando, qué axis son realmente buenos. Uno que realmente tú vayas al marketplace, lo veas a simple vista y digas, hostia, este axis tiene muy buena pinta y está muy barato. Para hacer eso necesitas echar muchas horas a Axie Infinity y jugar muchas arenas. Otro de los consejos que yo os daría es que no tengáis demasiados flips abiertos. Ponte un límite de 3, ponte un límite de 5, ponte el límite que consideres oportuno, pero que no sean demasiados. Si ya tienes 3 axis comprados con la intención de venderlos, no hagas más, no compres más hasta al menos vender uno de ellos, porque tenías a comprar y al final acabas comprando una barbaridad sin saber si has hecho una buena compra, si está pulido, digamos, tu método, etcétera, etcétera. Por lo tanto, al principio no compres demasiado, o no tengas, mejor dicho, varios flips simultáneamente abiertos. Una cosa muy importante, las prisas no son buenas. La gran mayoría de Axies no los vas a vender en cuestión de horas. La gran mayoría van a tardar días, incluso semanas, en venderse, a no ser que sea una joya que hayas encontrado en el Marketplace y que la pongas a la venta y vuele, pero no suele ser lo habitual, lo normal es que una venta, pues eso, lleve días o lleve semanas. Por lo tanto, no tengas prisas. No te pongas a meter, a comprar un Axie y ver el Marketplace todo el tiempo, a ver a qué precio está, etcétera, etcétera, porque te vas a volver loco y no es la intención de esto. Debes tener paciencia, compras un Axie, lo pones a la venta, ahora vamos a ver cómo, cuál es la metodología que yo uso y a partir de ahí te relajas, ya llegará a la venta. Otra de las cosas que yo he ido aprendiendo con el tiempo es evitar aquellos Axies que son muy exclusivos y evitar aquellos Axies que, aunque haya pocos en el mercado y tengan muy buena pinta, son excesivamente caros. No merece la pena, es mejor centrarse en Axies que haya unos cuantos de ellos y en Axies que no sean excesivamente caros. Y ponte, por supuesto, un mínimo de beneficio. El escalón que tú veas en el Marketplace, es decir, el precio al que tú compres y el precio al que está el siguiente Axie más barato, que tenga un mínimo porque al final no merece la pena comprar y vender para llevarte uno o dos dólares. Ponte un mínimo de 10 dólares, de 15 dólares, de 20 dólares, el que tú consideres oportuno, pero es importante tener un mínimo de beneficio para filtrar tu metodología. ¿A qué me refiero con evitar Axies muy exclusivos o muy caros? Fijaos aquí, por ejemplo, he puesto un Axie que está dentro del meta bastante dentro del meta ahora mismo, como puede ser Scarab, que ataca a cualquier enemigo, Pocky para, digamos, cambiar un poquito el agro enemigo y Irwin, que es daño en área. Hay dos Axies en el Marketplace. Uno está a 0.095 y el siguiente a 0.15. Yo podría comprar este a 0.095 y ponerlo a la venta a 0.145 para que esté por debajo de este, por si alguien viene a comprar un Axie de este tipo porque le interesa para su composición, pues el mío esté más barato y ya tenga ese margen de beneficio. ¿Qué margen de beneficio? Pues con esta calculadora, si yo compro, perdón, a 0.095 y vendo a 0.145, pues tendría, perdón, 0.145, 0.145, el nombre, 14.5 tendría un beneficio de 61 dólares a día de hoy con el precio tal y como lo tenemos en Decidium a día de hoy. ¿Qué es lo que pasa? Que hay tan pocos Axies de este tipo que es muy difícil cerrar esta venta y al mismo tiempo alguien puede venir y decir, oye, pues igual 0.14 es muy caro, yo lo voy a poner, me toca porque lo brideo, por lo que sea, porque lo tengo, pero no lo tengo puesto a la venta, lo voy a poner a 0.13, llega otro, lo pone a 0.12 y al final te quedas colgado con una inversión tan importante como son 0.095 Ethelium y no merece la pena. Evita Axies donde haya 2, 3, 4, 5 Axies y céntrate donde haya 15, 20, 25, 30 y los precios sean más comedidos. Es mejor sacar menos beneficio de 0.02 a 0.03, por ejemplo, que en meterte en este tipo de berenjenales que se te pueden quedar colgados y al final es una auténtica faena. ¿Qué es lo que buscamos a la hora de flipear Axies? Pues aquí tenéis, por ejemplo, uno de los flips que suelo hacer yo. Busco doble cotaro, cotaro en la boca, cotaro en los ojos y busco doble reflect, tanto en el cuerno como en la espalda y luego intento que tenga Tiny Dino y aquí vemos que el más barato está a 0.03. Yo podría comprar este. ¿Por qué está tan barato? Porque las orejas no son las ideales. Tiene ahí un coste 2 que es Sislak, perdón, que al final te puede lastrar un poco porque Sislak tampoco es la mejor carta del mundo. Pero si yo comprase este y viniese alguien a comprar un Axie de estas características que tuviese doble reflect, doble cotaro y Tiny Dino el siguiente que se encontraría sería este 0.035. Yo podría comprar este a 0.03, ponerlo a 0.034 e intentar cerrar esa venta. No lo hago ¿por qué? Porque, repito, las orejas y por eso es importante conocer el meta no son las ideales. El siguiente que tenemos puramente reptil sería 0.042. Es una muy buena venta. Si estas orejas las fuesen mejor yo compraría este y no lo pondría a 0.034 porque entiendo que alguien va a buscar un reptil puro. Lo pondría seguramente a 0.04 por debajo de este para que el siguiente reptil puro o semi puro porque tiene cotaro en los ojos fuese el mío y cerraría esa venta de 0.03 a 0.04. Como veis no hablamos de una inversión de 0.09, de 0.15, de 0.20 hablamos de inversiones al menos lo que a mí más me suele gustar por debajo tal y como está el mercado de 0.03 y esto que haya pues eso 30, 40, 20 axis en el marketplace para que se vea cierta actividad en lo que a compra-venta se refiere. Por ejemplo, uno de los flips que yo tengo actualmente activo todavía no lo he vendido y por favor no lo compréis vosotros no lo digo para que lo compréis vosotros es este de aquí. Yo lo compré a 0.025 y es un axis que yo estaba buscando un Nimo, Pocky y Scarab porque para mí son tres cartas que están bastante fuertes y tres cartas que creo que van a seguir bastante fuertes después del parche de agosto que se van a venir bastantes cambios de balance. ¿Qué es lo que pasa? Que yo me venía al marketplace decía bueno, Nimo, Pocky y Scarab este ya os adelanto que está bugueado y a partir de ahí empezaban 0.022 0.024 es decir, había axis más baratos pero es que yo me encontré con uno que tenía sleepless en los ojos que es de los mejores ojos que puedes ver y este que está bugueado el siguiente es el mío ya no hay más pero alguien que venga buscando Nimo, Pocky y Scarab vamos a ver que hay 30, 35 en el marketplace y la gente va a intentar empezar a buscar con clear no me interesa con all no me interesa sabemos que es clear, all, 0 este podría estar bien este podría ser una muy buena competencia que a mía por ejemplo pero no hay mucho más entonces digo, lo voy a comprar lo estoy utilizando estoy top 500 con este axis y a partir de aquí si lo vendo mejor que mejor y si no sé que es un muy buen axis que el día de mañana lo voy a acabar vendiendo y la compra fue 0.025 una vez más por debajo del 0.03 que es mi objetivo de compra aquí tenéis un ejemplo de flip el cual voy a hacer ahora mismo este axis de aquí me lo voy a comprar ¿qué es lo que estaba buscando yo? he estado viendo en algunas partidas jugando arenas que una de las composiciones que se está empezando a llevar es la composición de confident hacia el back es decir, te buscas dos, tres axis que tengan confident en la boca y le vas poniendo el confident al back para que al final entre en rage y pueda meter hostias como panes y encima este tiene little branch está buscando cotton tail que tenga generación de energía confident y little branch que también te da rabia dependiendo de a cuantos axis estén con vida entonces este axis de aquí podría estar muy bien porque encima este está 0.021 y el siguiente está a 0.043 yo podría comprar este que lo voy a comprar ahora y ponerlo a la venta a 0.042 y este sería el floor axis de este tipo de axis pero es que encima para mí este es mejor que este porque este tiene en los ojos el nutcracker y en las orejas el zil y el mío tiene topas tiene inkling que es una muy buena carta y tiene raven que son dos cartas que además de hacer daño también meten mierda en el mazo por lo tanto este para mí sería un muy buen flip que igual tarda en venderse pues igual tarda en venderse pero este es 0.021 y el siguiente es 0.042 lo pondría a la venta así que nada lo he comprado a 0.021 lo he puesto a la venta no lo estáis viendo con mi cabezón pero lo he puesto a la venta a 0.042 y en caso de tener aquí tenéis lo acabo de poner a la venta a 0.042 y en caso de completar la venta yo ya lo he añadido a mi hojita excel con su ID la fecha de compra el precio de compra y el precio al que lo tengo puesto a la venta y el enlace al marketplace en caso de que lo venda obtendría un beneficio a día de hoy dependiendo del precio del ethereum de 27 dólares compraría 0.021 vendería 0.042 la diferencia sería el profit sería 0.019 que al cambio serían 27 dólares así es como yo poco a poco investigando el meta jugando Axie buscando muchísimo echándole muchísimas horas al marketplace voy intentando hacer mis flips y poco más espero que os haya gustado el vídeo sé que habrá algunas preguntas y es normal porque esto es un tipo de vídeo que nunca ha traído al canal así que en la sección de comentarios podéis dejar lo que estiméis oportuno estaré muy al tanto de responder a todas y poquito más un saludo y hasta luego ¿qué tal? ¿qué tal? Gracias.